El amor, sin amor, no es amar El amor, sin amor, no es amar Quiero vivir en libertad Con la verdad, donde haya un buen amigo Quiero pensar que hay amor Que no hay dolor Sentirme como un niño Voy buscando una compañera Que me ayude de cualquier manera Cantando necesito amor En el mundo no hay más que problemas Tantas guerras, tantos teoremas Ven amiga, tú y yo nos salvaremos Música El amor, sin amor, no es amor El amor, sin amor, no es amar Quiero que este mundo cambie ya Que nunca más se escuche un triste llanto Música Que la tierra nuestra vuelva a ser Esa mujer, señora del encanto Música Voy buscando una compañera Que me ayude de cualquier manera Cantando Necesito amor Música En el mundo no hay más que problemas Tantas guerras, tantos teoremas Buena amiga Tú y yo nos salvaremos Música 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 Gracias por ver el video.